Bueno, la verdad que debo destacar el reconocimiento que hizo a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y a nuestros héroes de Malvinas. Después ya cuando planteamos la situación de la provincia, la verdad que coincidimos mucho en los planteos que hace. Ahora bien, es un gobierno que lleva 12 años, creo que recién ahora están viendo la falencia que algunos venimos marcando y planteando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el gobernador ya en funciones planteó una serie de situaciones preocupantes, ¿no? En la cuestión tanto de la salud, de la educación, pero que son políticas que vienen implementándose de su propio gobierno, ¿no? De Juntos Somos Río Negro. Bueno, de este lado no va a encontrar alguna oposición, al bloque de Vamos con Todos, estamos trabajando para tratar de mejorar la vida de los rionegrinos y rionegrinas, por supuesto marcando nuestras diferencias también. Creo que fue un discurso bastante teñido de realidad. Planteó claramente la difícil situación que atraviesa el país y por supuesto la provincia, que no escapa a esto. Y comparto algunos de los conceptos de los cuales adelantó en que va a trabajar fuertemente, como la modernización, como el apoyo a la producción y al sector privado que genera empleo genuino, la exigencia y la revisión, si se quiere, a la cuestión de la educación. Creo que son aspectos y cuestiones en las cuales acordamos y además de, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con garantizar el desarrollo de la provincia en cuestiones como la minería, la producción, todas por supuesto con el mayor de los controles, como así lo expresó el gobernador, pero son cuestiones que nosotros acompañamos y creemos que son grandes oportunidades para, sobre todo para algunas regiones de la provincia de Río Negro, donde no hay otras oportunidades más que abocarse a eso. Nosotros vamos a trabajar mucho en educación. En educación creemos que la pandemia nos ha dejado herramientas como para pensar el nuevo paradigma de la educación para nuestros jóvenes. También vamos a trabajar en, de alguna manera, desarrollar proyectos que tengan que ver con involucrar o que el acceso a la justicia sea para todos los ciudadanos por igual, que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bueno, y así también pensar en que el radicalismo viene a cumplir un rol fundamental de esta legislatura, de alguna manera viene a poner la mirada de lo que es la justicia social, de lo que es los derechos humanos y vamos a trabajar mucho también en la temática de derechos humanos.